El Gobierno Nacional continúa enviando ayudas humanitarias a los sectores más apartados de la geografía colombiana. Ingrid Fonseca, cuéntenos qué población será atendida y a dónde fueron enviadas estas ayudas. Muy buenos días. El Ministerio del Interior informó que estas ayudas humanitarias se van a entregar a las comunidades afro, también a los RON, por supuesto, a los indígenas, comunidades religiosas, líderes sociales y juntas de acción comunal. Hace pocas horas se entregaron estas ayudas humanitarias en la Alta Guajira, donde fueron entregados mercados con productos de primera necesidad. También allí en esta zona se van a entregar kits de bioseguridad para enfrentar la pandemia del coronavirus. Esto fue lo que dijo la ministra del Interior. A ellos les vamos a entregar un millón de mercados, que al final terminan siendo cuatro millones de personas aproximadamente. Queremos decirles que además del millón de mercados, estaremos entregándole a la Guardia Indígena unos kits de bioseguridad, porque la Guardia Indígena está cuidando sus resguardos y sus cabildos para que no entre nadie distinto. Y nosotros también queremos protegerlos a ellos con máscaras, guantes, alcohol y límpido. Además, el Ministerio del Interior también informó que se están construyendo actualmente seis hospitales que pueden ser de alta o baja complejidad para atender a poblaciones vulnerables que se encuentren apartadas y que, por supuesto, sea precario del sistema de salud en estas zonas. Con esta información me despido desde el centro de la Ciudad de Bogotá. Ingrid Fonseca, Cable Noticias.